Música Música Cicerodatas, galera, feira livre de nuestra ciudad aquí hoy, movimentada, ¿no? Porque es feira libre. Cicerodatas, galera, feira libre. Cicerodatas, galera, feira libre. Cicerodatas, galera, feira libre. Cicerodatas, las barracas, ¿no? Cicerodatas, las barracas. 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 y 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